¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Jordi Juliet Oscar Romeo Delta India, transmitiendo a 45 km al sur de Barcelona en la costa mediterránea. Adelante, Centella. ¡Suscríbete al canal! 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 mitiendo ya que me está llegando muy bien es muy bien supongo que tendrás antena orientada para aquí para la zona de mediterránea ok para para europa adelante para ti esto santiago coméntame tu ciudad tu ciudad de ahí de puerto rico delante y vale escuchado por el sector de llanco llanco ok el sector de llanco no sé si ha entendido bien hay un poco de fadding hay bastante qsb he entendido el sector de llanco y llanco en puerto rico pues muchísimas gracias santiago siete varillas estación centella bien escuchado por aquí por la provincia de barcelona un saludo cordial sí sí ya busca apunta y